26 de julio del año 2024, ha caído el último capo de la vieja escuela, Ismael Zambada, alias El Mayo, se encuentra en manos de las autoridades del país norteamericano. El líder histórico de Sinaloa, junto a uno de los hijos de Guzmán, llamado Joaquín Guzmán López, fueron detenidos en El Paso, Texas, informó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Merrick Garland, secretario de Justicia de los Estados Unidos, fue quien anunció la detención, pero no dio ningún detalle de la operación. Según el periódico Wall Street Journal, un miembro de alto rango de la organización sinaloense, habría engañado a Zambada para subir a un avión, tras una operación de investigaciones de seguridad nacional y el FBI. Según esta versión, Ismael creía que iba a inspeccionar aeródromos clandestinos en México, pero fue conducido a Texas. Sin embargo, es muy difícil creer que un viejo lobo como Zambada, quien nunca había pisado una prisión y con tantos años liderando Sinaloa, cayera en una trampa como esta. Un funcionario federal mexicano, quien pidió anonimato, dio una versión distinta, y seguramente la que es verdad. Dijo que Zambada y el hijo de Guzmán llegaron a Texas en un avión privado, y que ellos mismos, por decisión propia, se entregaron a las autoridades del gabacho. Por ahora, esta es toda la información que se sabe sobre este suceso, pero tan pronto tengamos más detalles, haré un video mucho más completo. Así que asegúrate de estar suscrito a este canal, para que no te lo pierdas. ¡Suscríbete al canal!